Aplausos 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 En el del altar, llevan las madrileñas, olé, olé, en el del altar. En el del altar, llevan las madrileñas, olé, olé, en el del altar. El día menos pensado pasa una barbaridad. Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad. Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir. Pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar. Arriba los socialistas y abajo no se puede hablar. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar. Lo menos diez mil cabezas por los suelos rodarán. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre Para que sirva de ejemplo el mártir aquel. Y haremos doscientas partes del oro de la nación. La una para vosotros y el resto, para un servidor. Y haremos doscientas partes del oro de la nación. Y haremos doscientas partes del oro. Gracias. 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 Gracias.